Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro, de amar así y sin condición Mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre no es un Dios Hoy te prometo, amor eterno, ser el faro siempre Tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Cuánto te quiero, amándote hasta mi final Y con estas letras te digo, que prometo amarte hasta mi final ¡El trono!